...pague de manera incontrolable una plaga de garrapatas que ya afecta a varias comunidades de Santiago Oeste. Las autoridades de salud intervienen desde este viernes a algunos de los barrios más infestados. Tenemos a Luis Manuel Váez con los detalles desde esa demarcación. Adelante, Luis. Gracias. Muy buenas tardes. A raíz de la denuncia hecha por los residentes de varios sectores de Santiago Oeste, aquí la gobernación de Santiago anunció que intervendrá toda esta variada que están siendo afectadas por garrapatas. Debe haber un llamado a salud pública para que asista y también inicia unos programas de desinfección que deben ser importantes. También la parte de la dirección del departamento de veterinaria que también debe tomar acción en esto. Una infectóloga de esta ciudad consideró que las autoridades deben develar de cerca la presencia de esta garrapata en algunos sectores de Cienjuegos como una forma de evitar enfermedades infectocontagiosas. Es necesario que las autoridades toman la medida de lugar para evitar que puedan surgir casos de esta enfermedad secundaria a la picadura de este insecto, de esta garrapata que lo que me transmite son que lo que sirve de vector para transmitir el parásito que produce la enfermedad del aire. La plaga de garrapatas viene afectando desde hace varios días a varios sectores del Distrito Municipal Santiago Oeste. Entre todo en esta parte vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias por el reporte, Luis Manuel. En tanto, para enfrentar la crisis por la muerte masiva de cerdos debido al brote de una enfermedad que afecta algunas zonas de la línea noroeste, el Ministerio de Agricultura anunció la visita de veterinarios a las granjas de Montecristi. Además, el senador perremeísta por esa provincia, Ramón Antonio Pimentel, anunció la entrega de puercas madres a los productores. Se le va a resarcir los daños y el gobierno le va a construir pequeña granja a los humildes que han perdido la alcancía de los pobres. Él nos va a ayudar y nosotros vamos a tener que esperar porque en ese momento estamos toditos en el suelo, estamos sin los fuecos, nosotros pedimos un dineraje. El director provincial de salud dijo que esa institución está en alerta para evitar la venta de la carne de los cerdos muertos por la enfermedad. Desesperados por el polvo que entra a sus casas debido al deterioro de las calles, moradores del sector alto de Chabón y Nasua demandan el asfaltado de las vías. Héctor Abreu Casado se trasladó a la zona y nos tienen los detalles en directo. Adelante, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes, adelantados residentes en el sector alto de Chabón aquí en esta ciudad de Asua, denunciaron las mañanas de hoy el mal estado de sus calles. Usted ve la situación de la calle como tan intransitable que no se puede caminar casi. El polvo va jugándonos en esta calle y uno tiene que tener las sabanitas guardadas porque uno no puede entenderse a la cama porque el polvo va jugándonos. Los moradores en este sector narran las penorias que tienen que pasar cuando llueve debido al mal estado de las calles. O sea, no podemos salir tanto, cuando está lloviendo es mucho lodo y cuando está, ahora hay mucho sol, es mucho polvo. Los comunitarios también se quejaron debido al mal estado que presenta el sistema eléctrico en este sector. Aquí no viene ninguna autoridad. Cuando el PLD aquí nadie vino porque el PLD aquí lo que hizo fue daño, porque por aquí ni se animó. Por aquí ni se animó el PLD. Que sale de vez en cuando, pero también quiero que se termine la cosa de la luz también, que terminen de poner la luz. Que hay unos palos que están puestos, pero no le han puesto el tiple. Los moradores en este sector exigen de las autoridades de que sus reclamos sean atendidos. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Científicos identificaron que la cortistatina, una molécula que actúa sobre el sistema nervioso, tiene potencial para diagnosticar y tratar enfermedades asociadas a la fibrosis pulmonar. Esta capacidad también podría abrir una nueva vía para el tratamiento de las formas más graves de COVID-19. El estudio realizado entre animales fue publicado por la revista británica de farmacología y establece que entre las enfermedades a tratar asociadas a la fibrosis pulmonar estaría el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La aproximación de una onda tropical y una vaguada al norte del país incrementarán el contenido de humedad con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el Gran Santo Domingo y diferentes localidades de las regiones noreste, sureste, el suroeste, la cordillera central y algunos sectores de la zona fronteriza. Nosotros les mostramos nueva vez nuestra pregunta de Twitter de esta tarde. ¿Cree usted que el pago con cheques permitirá eliminar las botellas en la administración pública? No olvide responder con la etiqueta OPINA SIN y le pedimos por favor que lo haga sin insultos, sin difamaciones y sin injurias. Iniciamos con Wellington Almonte. Sí se puede eliminar las botellas del pasado gobierno, pero así arrancan las del nuevo gobierno que a pesar de que en pandemia no se puede cancelar, el PRM ha acabado con todos el mundo, más bien con todo el mundo, sin importar que estén discapacitados. Más comentarios, Rafael Velásquez. Si esa es la verdadera intención del gobierno detrás de esa extraña estrategia. Sí, si debe hacerlo el Banreservas. No, no es otro huevo más que pone este gobierno. Más comentarios en la tarde de hoy. Huáscar Antonio dice, retraso organizacional que colaborará con la elevación de la mala calidad de vida, aunque temporal sea este. Héctor Oliaga, el pago con cheques es un método que no puede fallar. De esa manera se podrán identificar y corregir esas irregularidades que han estafado, más bien han estado afectando nuestras finanzas públicas. Gracias por esos comentarios que nos dejan cada tarde aquí en la primera emisión de Noticias SIN. Tras la pausa, más contenido.